Bueno, buenos días de nuevo. Damos la bienvenida a Ramón Tamames, que acaba de llegar hace unos momentos. Su deseo hubiera sido llegar antes y asistir al debate y a la intervención de los otros ponentes, pero un problema puntual la ha retenido en Madrid, pero ya está aquí con nosotros. Y seguro que no solamente será una gran exposición la que haga, sino que participará de forma activa en el debate junto con los otros cuatro ponentes. Yo ahora voy a pasar la palabra, sin más dilación, a Araceli Mangas. Ya os he contado antes mi experiencia personal con ella, profesora mía, pero sinceramente considero que es una de las grandes e ilustres, y aquí la palabra no se queda, no es absolutamente verdad, impostada. Es un, digamos, de los grandes juristas españoles, conocedores del derecho comunitario, y no solamente del derecho comunitario, del derecho europeo, sino también de las relaciones internacionales. Ella va a hablar sobre la evolución de los tratados y las políticas de la Unión Europea desde la adhesión de España. Bueno, Araceli, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de CUNEDES de Castilla-La Mancha el haber organizado esta conferencia que nos permite tener, por tanto, la ocasión de reflexionar sobre momentos importantes, estelares, de España en Europa, y también el momento actual de Europa. Y, naturalmente, de una manera muy personal, al director general, Cruz Fernández, su invitación para estar aquí y volvernos a reencontrar después de tantos años y la andadura española en Europa. De ti, antes voy a alusar los hitos importantes en los que España ha participado en estos 30 años y cómo, efectivamente, han contribuido a nuestra modernización como sociedad y como Estado. Sobre todo porque España, a diferencia de todas las adhesiones anteriores, ampliaciones anteriores a la nuestra, ha sido un Estado socioleal, es decir, no ha entrado para poner palos en la rueda de la integración, no ha entrado como quintacolumnista, sino compartiendo las mismas percepciones de la integración que los padres fundadores o que, digamos, la vanguardia europea, el eje franco-alemán y los del Benelux. Hemos sido, por tanto, un socio que ha aportado mucha lealtad al proceso europeo. Y también hay que reconocer que nos ha gustado involucrarnos en este proceso, es decir, estar empujando entre los primeros, quizá también para superar nuestro propio síndrome de la periferia europea y estar, por tanto, en el corazón de Europa. Y por ello hemos contribuido a grandes reformas en estos 30 años. Ya incluso cuando ingresamos en el año 86, en enero, nos encontramos que inmediatamente después, en febrero, fue cuando se firmó una de las importantes reformas que ha dado lugar a todas las posteriores reformas, tirarse ahí de allá de las muñecas rusas, de que una reforma en la Unión lleva a otra reforma. Es decir, que el sistema no está anestesiado, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro país, que el sistema político-constitucional quedó cerrado, atado y bien atado y no se permite a distintas generaciones seguir participando de esta construcción. En Europa, la construcción europea es una construcción intergeneracional, donde nada queda cerrado, donde cada generación ha contribuido. Y, por tanto, los españoles de los años 85-90 contribuyeron, los de los 90, los de los 2000. Es decir, ha habido constantes reformas, porque la Casa Europea, efectivamente, ha habido que reformarla en muchas ocasiones. No piensen ustedes que la construcción europea empezó con nosotros, tampoco quiero trasladarles allá de que, gracias a que llegamos los españoles o los del sur, cambió la construcción política europea. Otras generaciones anteriores hicieron también sus deberes, como fue, sin duda, lo primero para hacer una casa común, lo primero que hay que derribar es las barreras. Y, por tanto, la unión adonera fue una construcción importante de las generaciones de europeos de los años 60 y 70. Es decir, yo no creo, y en esto discrepo de mi buen amigo López de Arredo, que, desde luego, la construcción política europea empezó antes de que nosotros llegáramos. Es decir, la idea de derribar todo el sistema aduanero, arancelario, de protección comercial, fue una construcción, fue una gesta que hicieron las generaciones de europeos de los años 60 y 70. Es decir, el inicio, la voluntad política de los padres fundadores, eso creo que debe ser reconocido. Y hubo mucha política en ello. Y, desde luego, hubo en esos años también la construcción de nuevas políticas. Es decir, porque no bastaba simplemente eliminar los aranceles y las medidas de efecto equivalente a arancel, sino empezar la construcción de una política agrícola, una política comercial, una política de transportes, aunque fracasara, una política pesquera. Es decir, España se encontró ya con buena parte del edificio ya alzado. Y lo que pasaba es que había que mejorar muchísimo. Y, justamente, llegamos en el 86 y empieza una de las primeras, digamos, perfeccionamiento de la casa. Porque en la Constitución Europea había la idea de que había que perfeccionar el sistema, había que profundizarlo y hacer ampliaciones. Y, por tanto, hemos llegado justo en el 86, cuando se hace el primer perfeccionamiento del sistema, de la casa ya hecha por generaciones anteriores de europeos. Y es el acta única europea. Es verdad que se había negociado ya cuando nosotros hemos entrado, aunque se ha consultado con España y Portugal. Y, sobre todo, cuando hemos llegado, hemos hecho todo lo necesario para que aquel libro blanco de Delors, que establecía todavía dónde estaban los inconvenientes, las trabas fiscales, las trabas aduaneras, las trabas no arancelarias, incluso las balizas todavía en las fronteras, eso había que derribarlo. Y, por tanto, aquel libro blanco del mercado interior, precisamente cuando asumimos la primera presidencia española en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, en el año 89, en ese semestre español se aprobaron los más importantes reglamentos y directivas. Es decir, que nuestra presidencia sirvió como debe servir toda presidencia para impulsar y no justamente para frenar. También en esa primera etapa de España, en la época del Acta Única Europea, incluso nos sumamos inmediatamente al acuerdo de Schengen, que es un acuerdo internacional, al margen, digamos, del sistema doméstico de la Unión Europea, en el que la vanguardia europea decía que no podía seguirse con ese sistema de balizas y de controles en los aeropuertos y por el hecho de pasar una frontera. Entonces, inmediatamente España se suma al acuerdo Schengen y lo aplica inmediatamente junto con los primeros estados del sistema Schengen. También de esa época hay que reconocer que incluso España se adelanta con Francia y nosotros somos la vanguardia en la eliminación de controles en la frontera entre España y Francia. Eso por hablar de nada más recién llegados a la Unión Europea. Y efectivamente, en el año 89, además, como sabemos todos, cae el muro de Berlín, que es lo que realmente ha permitido el que se haya dado saltos cualitativos en la integración europea. La caída del muro de Berlín y, por tanto, la reunificación real de toda Europa, sin la amputación ideológica que supuso la llegada de los comunistas en media parte de Europa y la amputación de valores, del sistema de visión de Europa. Entonces, eso favoreció normalmente la unificación y que la aceleración de la historia tenía que conllevar una aceleración también del proceso de integración. Y, efectivamente, en ese momento en que, en el año 91, se inaugura una conferencia intergubernamental doble para avanzar en la unión política, como exigía Alemania, y también en la unión monetaria. Allí estuvimos junto a la vanguardia del eje franco-alemán. Y contribuimos, se ha dicho, por eso no voy a detenerme ya en ello, que, efectivamente, es España, es el presidente González, el que es verdad que, sacando un viejo proyecto que se había quedado ahogado en el Parlamento Europeo, el proyecto Spinelli, en concreto, la idea de la ciudadanía europea, la saca de allí, y, sobre todo, teniendo en cuenta también lo que había sucedido en el año, precisamente, 90, como consecuencia de la invasión de Kuwait por Irak, es decir, el problema de las embajadas, el tema de Salman Rushdie, bueno, pues España, entonces, perfecciona muy bien la idea de la ciudadanía europea y, como sabemos, es una de las grandes aportaciones de España a la integración europea. Tomando en cuenta, insisto, ideas, porque no hay un nuevo comienzo inmediato, es decir, vamos labrando sobre lo que otros han labrado. También hay que saber cuándo es el momento adecuado de presentar reformas. Y, sobre todo, en Maastricht, se ha tratado la Unión Europea, fruto de esas dos conferencias, además de la Unión Monetaria, además de la ciudadanía, se sientan las bases de una política exterior y de seguridad común. También se inicia la construcción de otro espacio inicialmente intergubernamental en el que tanto nos ha favorecido y en el que también hemos construido, como luego aludiré, es el espacio de libertad, seguridad y justicia, es decir, la idea de la cooperación judicial civil y la cooperación judicial penal. Si estamos hablando de un mercado interior de libre circulación de personas y de mercancías, tiene que haber unas condiciones, naturalmente, de cooperación para que no se aprovechen de ese espacio unificado pues quienes habitualmente se dedican a la delincuencia, la delincuencia organizada, el fraude fiscal, el terrorismo internacional, el tráfico de personas, etc. También, en ese momento, sobre todo porque se está trazando la idea de la Unión Monetaria por fases, y además esta idea siempre europea del tiempo concebido en progreso, es decir, de poner marcadores y de tener objetivos comunes, pues claro, la Unión Monetaria en esa idea de fases, entre otras cosas, España vuelve a insistir, definiendo intereses seguramente nacionales, pero intereses europeos, la idea de la solidaridad y de la idea de la suficiencia de medios. Había ese discurso que también en algún momento se ha dicho esta mañana, que tenemos grandes ambiciones, pero no los medios suficientes, ¿no? Entonces, esa idea de los medios adecuados a nuestras ambiciones, España también aporta la idea del principio de suficiencia de medios, es decir, no basta hacer una carta a los reyes magos y todo lo que tenemos que hacer juntos, sino que medios, que medios financieros, que medios políticos, que medios jurídicos, ponemos al servicio de este proyecto y de que, por tanto, hay que evaluar, por tanto, las necesidades de la Unión para alcanzar esos objetivos de la Unión Monetaria y la necesidad de una solidaridad masiva de la que se ha hablado esta misma mañana. Realmente, España aporta la idea de la solidaridad y de que eso tiene que aparecer reflejado en los tratados. Y ya no solamente reflejado en los tratados, sino en una política de trasvase de rentas. Yo creo que nunca, nunca en la historia de la humanidad se ha hecho como ha ocurrido en estos 30 años. Es verdad que la política de solidaridad empezó algo en el año 75 con los fondos regionales, pero la idea masiva del trasvase de rentas de los países ricos a países pobres es una enseñanza que Unión Europea ha dado a toda la humanidad. Países ricos trasvasando buena parte de sus beneficios a países pobres. Y, de hecho, bueno, pues, ahora no recuerdo el número exacto, pero se ha venido a decir que han sido como cientos y cientos de planes Marshall lo que la Unión Europea ha dado a los países del sur. Y eso, sin duda, obedecía a nuestros intereses, pero también a los de Grecia, a los de Italia, a los de Portugal, a los de Irlanda e incluso a los OSIS, a los alemanes orientales después y, naturalmente, a todos los del este. Es decir, hemos sabido también compaginar la defensa de intereses nacionales con los intereses europeos. En definitiva, por tanto, esa etapa es una etapa importante en la que España, por tanto, ayuda, junto con los demás Estados miembros, a ese salto cualitativo que supuso Maastricht, que seguramente es el tratado más importante después de la propia fundación de las comunidades europeas en los años 50. también incluso no olviden a democratizar la Unión porque el tratado de Maastricht, algunos se creen que ha empezado todo con Ischuao hace tres años, no, no, no. Es decir, Maastricht es el tratado que más democratiza la Unión Europea entre otras cosas porque establece una obligación de que las normas de la Unión, las más importantes de la Unión, tienen que hacerse en co-decisión entre Consejo y Parlamento y por tanto acababa solamente con el tándem de Comisión y Consejo que entre ellos era el poder decisorio legislativo y que era nada democrático porque el Parlamento Europeo en aquella época hasta el año 92 no tuvo más que poderes consultivos. A partir del tratado de Maastricht se inaugura el sistema que hoy llamamos es verdad que hoy está mejor bautizado procedimiento o rebautizado procedimiento legislativo ordinario y el especial pero los poderes legislativos prácticamente en igualdad entre Parlamento y Consejo vienen de Maastricht incluso también se aumentaron muchísimos los ámbitos en que se adoptaban decisiones por mayoría cualificada es decir se rebajó considerablemente la unanimidad y sobre todo también la forma de hacer antes que efectivamente era con mucha frecuencia el consenso y todavía hoy se intenta como se ha dicho el tratar de que haya una amplísima mayoría detrás de cada norma no se trata de minorizar no se trata de que la mayoría pase sobre la minoría es verdad pero ya con en aquel momento 12 estados en 1992 con mayor razón y con 28 bueno pues el esfuerzo del consenso es razonable pero llega un momento en que hay que votar y desde luego desde Maastricht empieza la escalada de ir disminuyendo el régimen de unanimidad para que la unión sea efectivamente sea mucho más eficiente en la toma de decisiones y también sea más democrática también en ese tratado no puedo olvidar a Canarias y se incluye también entre otros España detrás de la idea de las regiones ultraperiféricas de que los desiguales no pueden ser tratados de forma igual sino que tienen que tener un régimen especial y seguramente pensamos en Canarias claro como que no pero no olviden hay más regiones ultraperiféricas que también se iban a beneficiar de esa posición española el siguiente tratado porque vean que desde el acta única europea efectivamente la construcción política europea de ir paso a paso con ciertos saltos cualitativos la idea de las muñecas rusas de que una reforma tiene que llevar a otra reforma de que nada queda cerrado de que nada queda cerrado a las siguientes generaciones por tanto vamos a ver lo que se ha construido para que otras generaciones como ustedes sigan también aportando mejoras a la Unión Europea y el tratado de Ámsterdam es un tratado que trata precisamente de ver en qué ámbitos se había progresado desde el año 92 porque el tratado de Máster lo que dice es que en el 96 siempre hay una fecha fija para volver a revisar a replantear si las cosas funcionan bien y si se pueden mejorar y esa fue la cita de Ámsterdam y en ese momento es verdad que fracasa la reforma institucional de cara a coger a los del Este pero no fue desde luego una parada en balde en la historia de la Unión en Ámsterdam se avanza pero muchísimo muchísimo en materia del espacio de libertad seguridad y justicia que había quedado diseñado en Máster pero como una política intergubernamental en la que teníamos un poco que irnos conociendo mejor y cuando estuviéramos convencidos esta idea es muy europea de rumiar las cosas y luego ya bueno pues metabolizarlas y llevarlas a la práctica y eso es lo que se hace en Ámsterdam en Ámsterdam se da un avance impresionante porque se comunitariza Schengen se comunitariza el espacio de libertad seguridad y justicia es decir de un ámbito intergubernamental donde la única obligación era cooperar sin obligación de resultado se pasa a una idea de que ya eso hay que hacerlo propiamente pilar comunitario sometido al sistema de mayorías y por tanto integrado no asilvestrado fuera de la Unión sino domesticado dentro del sistema de la Unión Europea es decir esos avances son importantes y también por ejemplo para España en ese momento consigue algo muy importante que no lo valoramos suficientemente en esa etapa consigue España convencer a los demás que hay una presunción de que somos estados democráticos los de la Unión Europea en principio porque se nos exige precisamente una especie de examen previo para entrar en la Unión Europea de que tenemos unos estándares democráticos y por tanto que no cabe dar asilo a nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea simplemente porque se tengan reticencias seguramente del pasado en relación con un Estado miembro y por tanto acabar con el refugio a los terroristas por ejemplo de ETA en Amsterdam acaba la idea y aparece claramente la idea de que en principio no cabe por tanto dar asilo a nacionales de los Estados miembros nadie puede por tanto dar ese tipo de cobijo a quienes llevan a cabo ese tipo de actitudes y costó mucho tiempo vean ustedes hasta el año 97 no se consiguió ese avance también ese tratado es importante hoy precisamente que vemos problemas muy graves dentro de la Unión Europea como ocurre con Hungría como ocurre con Polonia como ocurre con los Bálticos y en aquella época había mucha más sensibilidad democrática que hoy porque Austria por muy poquito se le puso en cuarentena y entonces la idea de lo que había pasado en Austria cuando había llegado un partido neonazi en coalición con un partido democrático al gobierno austriaco se le puso en cuarentena y rápidamente cuando se estaba haciendo el tratado de Amsterdam se incluyó un artículo en el que se sancionaría a los Estados miembros que dentro de la Unión se desviaran de la senda democrática y del respeto a los derechos humanos bueno pues hoy es el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y permite primero ponerles en observación pero también además sanciones que vienen de esa época de Amsterdam por tanto Amsterdam fue la siembra además por ejemplo para un sistema muy importante de cooperación entre nosotros especialmente para los juristas que es Eurojust una coordinación no es una especie todavía un poder judicial europeo pero Eurojust es un sistema de cooperación muy estrecho entre los jueces de los Estados miembros Europol también es hijo de Amsterdam la protección de las víctimas nos dicen que en nuestro país incluso con la sensibilidad frente al terrorismo nunca ha habido una protección adecuada a las víctimas de los hechos violentos y especialmente de los terroristas la Unión Europea es la primera que aparece en normas que nos establecen una coordinación y un mínimo de respeto que hay que tener por las víctimas de los delitos y nos obliga a cambiar nuestra legislación o la protección de los menores de la protección de los menores por ejemplo de cara a los procesos que era realmente un sistema brutal el llevar a los niños al proceso sobre todo cuando han sido ellos las víctimas de un hecho violento y que deben declarar en todo caso en el momento y después evidentemente tienen un derecho especial al olvido después de Amsterdam fue Niza Niza es verdad que es fundamentalmente una acomodación de esa casa común para poder tomar las decisiones con eficacia de cara a la presencia de los estes y sin duda el tratado de Niza es un importante avance desde el punto de vista del sistema institucional porque se consiguió reevaluar el peso de los estados en el consejo que efectivamente España desde la época del gobierno González del año 94-95 venía quejándose de que no estaba bien considerado nuestro peso comparativamente con los demás es verdad que no se trataba de vernos en relación con Alemania sino vernos en relación con los que tienen menos población y bueno pues se consiguieron importantes avances en Niza y también sobre todo en Niza una aceleración de la disminución de los casos en los que se vota por unanimidad por tanto fue un avance también democrático una mayoría de estados y por tanto más de 20 disposiciones de los tratados se rebajaron de la unanimidad a la mayoría cualificada apenas voy a hablar del fracaso del tratado constitucional efectivamente ya lo he dicho nunca simpaticé especialmente sobre todo porque me pareció que fue una deriva estatal una deriva constitucional peligrosa lo he dejado escrito hace mucho tiempo más o menos he venido a decir que la ingeniería constitucional en la Unión Europea ha causado tanto daño tanto daño a la construcción europea como la ingeniería financiera sobre todo el sistema industrial de nuestros estados creo que fue una especulación enorme el tratado constitucional además en realidad lo que hizo fue revestirse creo que se hizo más bien un trabajo de de adecuación de los tratados bajo una forma constitucional y fue más un problema de liturgia fue más un problema aparente porque aquel tratado constitucional no era una constitución era un tratado en todo caso un tratado con nombre de niña era un niño con nombre de niña porque al fin y al cabo lo que hacía un poco era volver a reconstruir las bases del sistema de hecho el sistema institucional no lo tocaron básicamente si se formalizó el consejo europeo pero desde luego creo que esa deriva hubiera sido muy peligrosa y buena parte de la población europea no se sentía a gusto con el término constitución para Europa con ese sentido cuidado no se lo inventaron los europeistas hemos estado muy a gusto con la idea de que efectivamente los tratados son una constitución de la unión europea lo viene diciendo el tribunal de justicia desde el año 63 lo viene diciendo y hay bastantes sentencias una media docena de sentencias donde el tribunal de justicia no tiene empacho yo tampoco en decir que efectivamente el sistema de los tratados es desde luego la constitución de la unión europea y que las comunidades europeas hoy la unión europea son efectivamente una comunidad de derecho una unión de derecho sometido a reglas si eso es la idea de constitución naturalmente sí pero si eso es una deriva estatalizante para sustituir a los estados desde luego a muchísimos europeos muy europeístas no de los resignados sino de los europeístas no nos sobra el estado el sistema multinivel de Europa es un sistema realmente original y a mí desde luego no me sobra España creo que tampoco a los alemanes tampoco a los franceses tampoco a los holandeses no veo por qué tengan que desaparecer ese sistema no lo sé dentro de 100 años o 150 en fin es verdad que los mejores tesoros del tratado constitucional de ese pecio hundido pues se rescataron porque efectivamente hubo aportaciones importantes y lo que había que efectivamente era rescatar los tesoros y no la liturgia o las formas sobre todo la burbuja constitucionalista y efectivamente el tratado de Lisboa y también hay que reconocer que España nunca ha puesto pegas precisamente a estos avances de clarificación de la Unión de hacerla más próxima a la gente como la delimitación de competencias la iniciativa ciudadana se ha dicho naturalmente el sistema de alerta temprana de los parlamentos nacionales para involucrar los parlamentos nacionales y no dejar sin consistencia la propia democracia nacional porque el sistema europeo no puede ser avanzar consumiendo o acabando con nuestros estados nacionales y sobre todo con la democracia en nuestros parlamentos nacionales hubo muchos avances sin duda en el tratado constitucional que se heredaron desde luego en el tratado de Lisboa y que por tanto han demostrado que algunos aspectos han sido importantísimos pero más que entrar ya en estas reformas diríamos que es la última no olviden de las reformas porque otras ha habido pequeña la del artículo 136 en relación con la estabilidad financiera o el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza o el del MEDE pero como saben eso ya no son tratados a 28 estados por tanto hemos estado en todas las reformas hemos ayudado en todas las reformas y siempre en favor de la interacción europea pero también yo creo que hay que hacer algunas otras reflexiones de lo que ha pasado en estos años porque justamente cuando los restos del tratado constitucional los buenos se incorporan a la construcción europea es verdad que se ha sufrido una de las más importantes crisis que posiblemente se han tenido desde 1929 según dicen los propios economistas y también es verdad que la propia ampliación hace que cambie la percepción y la finalidad y sobre todo también de qué podemos hacer en los próximos años en todos estos años desde el año 50 que comienza el proceso de integración europea hasta ahora hemos estado digamos es lo que triunfaba la idea de la Europa finalista la idea de los grandes proyectos la idea de los grandes avances y es verdad que como consecuencia de la crisis que ha golpeado mucho efectivamente sobre todo a las clases medias y bajas que son las que fundamentalmente han apoyado el proceso de integración en Europa desde luego claramente en España observa ahora que buena parte de nuestra opinión pública de nuestros jóvenes ya no comparten esa misma idea de la Europa de los grandes valores de las grandes finalidades de los grandes proyectos como diciendo mire eso está muy bien hecho y no renuncian a ello lo consideran un activo patrimonial es decir lo consideran que forma parte ya del acervo del tesoro que tenemos pero ahora a la Unión Europea se le piden otras cosas ahora se busca una idea instrumental de Europa porque la gran Europa ya está construida no digo que no tengamos que seguir haciendo cosas y de hecho la crisis nos ha enseñado que había lagunas de hecho efectivamente la construcción de la Unión Fiscal la Unión Bancaria el TUPAC el SISPAC son realmente reformas muy profundas del sistema que se han hecho sin necesidad de una modificación del derecho originario porque la crisis nos ha obligado a tener que actuar rápidamente por lo menos con la celeridad necesaria pero la gente lo que pide y se observan las críticas que hay hacia la Unión Europea es que hoy la Unión Europea tiene que resolver los problemas de la gente de hoy en día porque la Unión Europea nos ha permitido a muchas generaciones de europeos no solo los españoles pues efectivamente que la generación siguiente viviera mejor que la anterior esa es la buena lógica de la historia pero eso se ha roto lo sabemos que se ha roto desde el año 2007-2008 se ha roto esa lógica sabemos que están viviendo peor y que van a vivir peor entonces la gente lo que pide es ahora cómo puede la Unión Europea efectivamente ayudarle a resolver problemas actuales no es la Europa finalista que no renuncian a ella no la impugnan pero insisto es un acervo patrimonial y las rentabilidades pasadas no garantizan efectivamente las futuras y por tanto lo que pide una buena parte de la opinión pública en Europa es que se superen las asimetrías que hay entre los estados acreedores y los estados deudores esa era una visión de Europa que antes no existía pero efectivamente los últimos años Europa ahora se mira por un lado desde los acreedores y desde los deudores de otra manera y además se observa también ese bloque de los estados del norte de Europa del centro de Europa sobre todo cuando miran a los del sur que somos efectivamente los deudores ahora bien reconozco que la opinión pública a pesar de que pueda ser crítica sigue valorando ese acervo de Europa es decir la gente no desprecia la paz de hecho en todos los eurobarómetros sigue considerando que uno de los valores preciados pero que digamos los tenemos ahí ya contabilizados en el haber es la paz de Europa es decir la paz durante más de 60 años y que efectivamente hace impensable la guerra entre europeos en segundo lugar la libre circulación entre personas la gente considera que eso es un patrimonio extraordinario y además no solamente político sino incluso económico financiero y eso lo observamos ahora cuando ha habido algunos casos en que se han vuelto a establecer barreras entre nosotros y el euro incluso es el tercer valor importante para los eurobarómetros es decir lo que merece por lo que merece que sigamos juntos ¿no? de todas maneras ya sabiendo que tengo muy poco tiempo sí me gustaría decirles sobre todo cuando se pasa uno a la situación digamos de ser críticos con Europa sin despreciar los valores y el acervo que hemos heredado y que lo cuidaremos pero efectivamente lo que se plantea mucha gente es cómo mejorar esta situación no voy a entrar en esa parte final del debate pero sí también decir en relación con España donde ha habido demasiada crítica por parte de mucha gente que me gustaría que se hicieran la pregunta al revés que hubiera sido de España en los 30 años y especialmente desde la crisis que hubiera sido de España si Europa no hubiera existido ustedes creen que nos hubiéramos modernizado que los sacrificios que hicieron generaciones de españoles en los años 80 no se olvida lo que se hizo en la reconversión industrial para poder tener mucho crecimiento y mucha riqueza en los años 90 y en el 2000 es decir a veces hay que hacer sacrificios para bueno hay que sembrar para luego recoger qué hubiera sido de España si no hubiera habido la Unión Europea por ejemplo en política medioambiental ustedes creen que se hubiera podido poner coto suficientemente a los desmanes de una parte de la clase empresarial y también de la clase política de la falta de sensibilidad hacia el medioambiente España siempre en Europa en materia de medioambiente al mínimo al mínimo pero bueno por lo menos tenemos ese mínimo garantizado en Europa es decir en materia medioambiental hubiéramos progresado como hemos progresado hubiéramos tenido las normas que tenemos si no es gracias a la Unión Europea incluso en materia también de consumidores es decir ustedes creen que hubiéramos tenido la protección que hemos tenido los consumidores en el sistema del mercado interior si no es gracias a las normas de la Unión en materia de protección de consumidores ahí lo vemos claramente en materia de las cláusulas abusivas en materia de contratos hipotecarios quien ha venido al rescate de las familias españolas no ha sido la ley de enjuiciamiento civil que no permitía la suspensión cautelar de un embargo de una casa de un desalojo de una casa no ya del embargo sino del desahucio de echar a la gente de sus casas si no es gracias a las normas de la Unión Europea y al control a la tutela jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha hecho aplicar normas que tenían que haberse aplicado en España desde el año 93 esa directiva estaba en vigor y la idea por tanto era que había que haber modificado la ley de enjuiciamiento civil aparte también de la ley hipotecaria y jueces notarios registradores muchos mirando para otro lado cuando ha sido finalmente en tiempos de crisis los derechos sociales han sido exigidos por el Tribunal de Justicia en materia de céntimo sanitario y no lo sé si esta comunidad autónoma lo tuvo pero lo tuvieron muchas de hecho gracias al Tribunal de Justicia en relación a aquel caso era la Generalitat de Cataluña pero yo sé que la Comunidad de Madrid y otras muchas tenían el céntimo sanitario que fue también un desmán de los políticos sin ninguna base jurídica tacita, tacita céntimo a céntimo de cada litro de gasolina la sentencia dice que se le burló a los españoles más de 13.000 millones de euros por tanto gracias a la Unión Europea hay por lo menos protección finalmente a los derechos sociales incluso los abusos urbanísticos en el Mediterráneo que menos mal que la Unión Europea una comisión del Parlamento Europeo hizo una investigación importante en esa materia y también en materia de igualdad entre hombres y mujeres ustedes creen que si no es gracias a la Unión Europea tendríamos hoy la famosa ley del 2007 no es la ley de ese gobierno del 2007 no lo olviden que en realidad es una directiva del año 76 incluso la que proteja las mujeres embarazadas frente al despido es del año 92 un gobierno socialista no la transpone finalmente cuando inicia los expedientes la Comisión Europea ya es el gobierno de Aznar el que la transpone pero en el año 2002 se modifica seriamente la directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres recogiendo mucha jurisprudencia del tribunal directiva del 2002 que tenía que haber estado en vigor en octubre del 2005 y por tanto todos los gobiernos de un lado y del otro mirando para atrás y saben es la Comisión Europea la que le avisa a España que inicia el procedimiento y finalmente después de dos años de pérdida de derechos en el 2007 llegó la famosa ley de igualdad que no es la ley de ese presidente de gobierno son las normas de la Unión Europea y ya con avisos con casi con cartulina roja para España porque no aplicamos las normas de igualdad de la Unión Europea lo que pasa es que de la política europea de lo bueno de la política europea se la acaban apropiando los propios estados en definitiva termino como les acabo de decir de verdad piénsenlo que sería de España que sería de España políticamente volveríamos hubiéramos vuelto al siglo XIX a la tradición de golpes de dictaduras y desde luego a la pobreza y a la enorme desigualdad gracias a la Unión Europea que ha asistido nuestro país ha modernizado y efectivamente ha contribuido al mejor proyecto político que ha tenido hasta ahora la humanidad en miles y miles de años nada más gracias gracias Gracias.